Si no es mi conversación, palabras sordas salen de tu vida, voz Camino firme frente a un duro sol, que va quemando día a día la ilusión Más de cien años de ansiedad, ha conseguido que esto sea real Que quieran sueños por mí, las que mueren no lloran por mí ¡Vamos! Y si no es mi amor, palabras sordas salen de tu vida ¡Vamos! Más de cien años de ansiedad, ha conseguido que esto sea real ¡Vamos! Más de cien años de ansiedad, ha conseguido que esto sea real Más de cien años de ansiedad, ha conseguido que esto sea real Y mi vida ha sido tan vieja y que esto sea real Y si no es mi amor, palabras sordas salen de tu vida Y mi vida es tu amor y de tus pies Oigan, si no es mi alma, palabras sordas salen de tu vida Me llora, no sé qué sé Te quiero, no soy mate ¡Gracias! 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 ¡Qué grande Antonio, eh! Bueno, ahora sé que no es pequeño pero... ¡Qué grande! Llega el momento de dar paso.